Los padres ya tienen mucho de qué preocuparse y encontrar la fórmula para alimentar a sus bebés no debería ser una de esas preocupaciones. En esta escasez de fórmula, nmformula.org llegó para ayudar, con recursos y orientación para ayudarle a encontrar dónde puede estar disponible la fórmula. Además, podría ser elegible para los programas que pueden proporcionar asistencia adicional, si la escasez actual le afecta a usted o a alguien que conoce. O tenga ayuda hoy mismo en nmformula.org.